Tenés que pararla amigo, viene Brun Brun que la manda al centro, al área, Mancinelli que lucha por el cuerpo Mancinelli, muy pillo como siempre, la quiere filtrar para Wilche y la va a sacar la defensa otra vez para Mancinelli, el rebote le quedó delgado para Wilche. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lucas, Lucas, Lucas! ¡Wilche, Wilche, Wilche! ¡Un verdadero brazo! ¡Se la bajaron! ¡Se la durmieron! Y Wilche, Wilche con esa zurda mágica, la clavó, la colgó en el ángulo superior derecho del arquero Manuel Tripoli, que solamente la podía ver en un canal de YouTube, la pelota, porque fue inatacaole viejo Temperley. En 35 minutos, por Wilche, por las guapias de Brun, por Mancinelli, por este guante que tiene Wilches en el pie zurro, le gana, le gana Agropecuario, 1 por 0 aquí en Carlos Casane.